¡Papas españolas! ¡Vamos, vengamos! ¡Vengo, vengo! Nos movemos para el costado. Qué cosa, ¿no? Porque pollo a la portuguesa con papas españolas. Venga cerca. Como la península ibérica representada. Son vecinos. Qué ganas de ir a la portuguesa. Bueno, ahí ya lo tiene hecho. Así que saque el puesto, hágalo. Explique cómo llegó hasta acá. ¡Ah, bueno! Vamos a hacerlo acá. Bueno, vamos. En esa cocina de allá, que es un poco más potente. Sí, venga. Sí, de verdad. Me parece que es uno de esos platos familiares confortables. Sí, comparte. ¿Eh? Donde uno se hace de un pollito entero, lo troza, no necesariamente tiene que estar deshuesado. Sí. Le hemos sacado la piel y lo vamos a empezar a dorar en esa palangana enorme para que esté bien confortable y que quede rico, ricón. Buen plato para los amantes del disco, ¿eh? Y el aire libre. Y la música disco, y los picnic, y todo eso. Y chovicho va. Le damos las gracias a Granja Tres Arroyos por brindarnos los mejores pollos para cocinar. Bárbaro. Dicho esto, entonces, en este caso, en este disco, o en esta paisera, o en una cacerola, donde usted vea, señora, señor, va a empezar a dorar las presas de pollo. Tiene una pinzita, Don Bomboño, por favor. Una de esas que veo que sirve para agarrar las cosas, para no agarrarlas con la mano directamente. Gracias, mi amor. Y acá vamos, entonces, a empezar a dorar las aldo presas, las presas de pollo. Ok. Tenemos pata muslo, todo con huesito. Sí. Tenemos pechuga, que está sin huesito, circunstancialmente, y tenemos las alitas, todas las partes de un pollo entero. Sí. Un pollo entero que lo trozamos y le sacamos la piel. Igualmente lo vamos a dorar bien, bien intenso. Por favor. Eso es como lo principal que hay que hacer, lo que más tiempo te va a demandar. A vida cuenta que es un pollo con hueso, va a tardar un poco más, bastante más, que si fuese deshuesado. Bien. Entonces, tómese su tiempo. Por ahí existe una triquiñuela, así, vio de cocinero de cantina, a las presas de pollo, la sala y las embadurna con un poco de harina. Sí. Y las empieza a dorar con harina. Entonces, el dorado va a ser más intenso y más rápido. Pero recomendamos siempre hacerlo rápido. Pero guarda, que la harina se puede quemar. Ojo. Y guarda, que puede tener una apariencia de tostado por afuera y de adentro todavía está re crudo. Bárbaro. Así que usted calcule que esto, desde que decogotó el pollo hasta que lo desplumó y lo empezó a cocinar, no, en realidad va a tardar unos 40 minutos en total, ¿eh? La cocción para que el pocito esté bien, bien cocido. Está perfecto. Mientras el pollo se va adorando, ¿eh? Vamos a una pequeña pausa, señor director. Nacho Morelli, ante mí, doy fe, en el día de hoy, recuerde que estamos intentando hacer un pollo a la portuguesa con unas, este, ¡wow! papas españolas. Usted se hace de un pollo lindo, ni muy grande, ni muy chico, que no sea, esos pollos que a veces vienen que parecen pavitas, no es necesario. y esos otros que parecen un pollito parrillero, tampoco. ¿Pollo baby? Es una cosa así, término medio de pollo estándar, esta es la medida, esta es la medida, me parece que esa es la medida. Dos kilos, dos kilos, guarda. La relación carne, hueso que tiene, está bueno. La cosa que no lo deshuesa, en esta ocasión lo hemos trozado, y lo hemos puesto ahí a dorar. Sin piel. Sin piel, en un hilito de aceite, y se dora, y usted dice, ¡qué lindo dorado! Ya está el pollo, ¡no! 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 No está el pollo para nada, está simplemente dorado por fuera. Mirá, yo prefiero los mulitos, yo prefiero los mulitos, y yo también, toda la vida. A mí las alitas me vuelven loco, pero no es lo que más... Las alitas también, pero digo, la pechuga... No, la pechuga es ni de chico, ni de grande, me cuesta mucho la pechuga, a no ser que sea rellena. Es una cosa... Vamos a hacer una pequeña variante, interpretación personal, de ese pollo a la portuguesa. Pero una pechuga con esto... Esto le levanta la vida. Hay mucho cerdo en Portugal. Sí, señor. Hay mucho cerdo en Portugal, atención. Y en España también, ¡joder! ¡Qué médico! Yo le podría decir que este es un patanegra de jabugo hecho panceta. ¡Comiendo bellotas! Mentira, mentira. Bueno, un poquito de panceta ahumada. Ahí, en la misma cacerola sartén. Ahumado estamos nosotros, ¿no? Ahumadito, ahumadito. ¿Cómo andan los... Yo tenía un agape en un rato. Bueno, ahí mismo, después de unos escasos segundos, vamos a ir con una ponchada... Póngale. De cebolla. Arme como tiene que armar las cosas, por favor, le pido. Usted sabe a qué me refiero. ¿En qué sentido? Ahora viene el rojo, ¿no? ¿En qué sentido? Ah, porque hubo un 4 a 1 anoche. Le mandamos un beso a la gente, un beso muy grande a todos los de Atlanta, a la barra todo muy bien. Pero sobre todo, un beso muy grande a un ñato que está a 30 centímetros de esa cámara, ahora está mirando para el otro lado. Es el señor Juanchi Carle, que ayer me decía, cuidado porque los colores de Atlanta son muy parecidos a los de vodka y a ustedes se les va a fruncir el tupo. Es que por eso hicimos 4, Juanchi. Bueno, pero hace como 4 años que nos vienen diciendo eso. Un besito muy grande, Carle. Te queremos mucho, ¿eh? Sí, la copa de leche están jugando ahora, sí. Mire, está bien, ¿eh? Es un paso más dentro de la copa argentina. Un paso más o más una copa federal, una copa inclusiva. Me parece muy bien. Claro que dice, no, que esa copa no sirve. Que no sirve. Que la más importante es la de Libertadores. Bueno, ¿y cuál está jugando? Estamos también, ¿no? Estamos semifinales y no... Bueno, che, basta, por favor. basta, nosotros somos todos amigos. Es un chiste, somos todos amigos. Bueno, abundante cantidad de cebolla y pimiento. Pimiento pueden ser amarillo, pueden ser colorado, pueden ser verde, pueden ser todos los colores que quieras. Y ahí entonces se va a dar un poquito de tiempo para que todo este pajonal enorme vaya bajando. Bien. Y a medida que vaya bajando, ¿qué? Vamos a ir poniendo entonces el pollo para continuar la cocción. Le vamos a sumar un poquito de ajo como corresponde. a estas preparaciones clásicas de bodegón que tanto queremos y algo de sal también como para que empiece a tiernizarse la verdurita. O sea, básicamente un pollo a la portuguesa tiene que tener el pollo y lo que vendría a ser la portuguesa es cebolla y pimientos y un poquito de ajo. Alguno le pondrá algo de tomatito también, vinito blanco. Es muy simple, es delicioso. Hay un parentesco con la criolla, ¿no? Con el tipo con la criolla hay un parentesco. Hay una relación ahí. Hay un parentesco. Seguramente, seguramente. Bueno, sal y pimienta si es de su deseo y este pollo a la portuguesa lo vamos a acompañar ¿Con qué cará? Con unas papas españolas. Ah, por eso nos vamos a ver. Las papas, estamos ahí en la península ibérica, ¿no? Y las papas españolas, bien que son una delicia esas papitas, esas papitas, pero se me hace que las va a hacer otra persona. ¿Quién las va a hacer? Tenemos un invitado especial. Pato, hola, buen día. ¿Las va a hacer Ximena? En serio, en el marco de un paralelo magistral. Adelante, mi amor. Gracias. Estoy acá enmarcada en un paralelo, calá. Las papas españolas, bueno, son muy, muy clásicas. Las comíamos en todos los bodegones, pero las repasamos. Son las papitas peladas. Viste que ahora se usa eso de usarlas con piel, pero en este caso las clásicas clásicas son peladas y a diferencia de las chips, son un poquito más gruesitas. La papa española tiene un grosor, un espesor de un medio centímetro aproximadamente. Voy a cortar algunas así, las vas cortando al revés de cómo se hace para papa soufflé, sino que vas cortando la papa que la vas atravesando de esta forma que te queda como el nudito en el medio, ¿sí? y ves que tiene un medio centímetro de espesor. A diferencia de si hiciéramos una chip, viste, para esas papas fritas como de copetín, como les dicen, que si las cortaras siempre con cuchillo, cortarías bien finitito y si no, se cortarían con mandolina. Pero esta sería la chip y esta la española. A mí me gusta después de cortarlas, secarlas bien y recién después de eso, freírlas bien. Si tenés que hacer un montón de papas españolas, cortarlas todas, ponelas en agua fría, después secarlas bien en un repasador o en un papel absorbente y después de eso, las agarras y las llevas a la fritura que está como loca y nunca lleves, nunca pongasle a muchas papas porque sabés que el aceite te puede rebalsar y nunca llenes el aceite hasta arriba de todo. Siempre hasta la mitad o dejá una buena, un buen margen porque si llega a rebalsar te podés quemar y nunca, nunca, nunca los coincidientes y los argentinos vamos a querer que eso suceda. Este ha sido, Carla, el tutorial o el paralelo de las papas españolas. Magistral, magistral como siempre, divina, preciosa y véngase para acá. Sáquese. Vení gente, trajamos. Vení, vení, che. Aprovechemos que hoy vino Simenita, por favor. ¿Qué va a hacer Simena en un rato a todos? Qué bueno sería. Ahora cuando venga le preguntamos. Tengo la sospecha de un espiral de arándanos, pero quiero que ella me lo explique en un ratito. Ya suena bien. En un ratito. Ya suena bien. Fíjate cómo ese nido de carancho bajó, 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 bajó. Por efecto de la paciencia, la tranquila temperatura y el poquito de sal. Entonces, la montonera de cebolla y de morrones ha bajado. Entonces, ahí le vamos insertando los pedacitos de pollo que están dorados por fuera. Y ahora sí, ahora van a empezar a tomar sabor. Obvio. Siempre tenemos ese concepto que es una realidad que el pollo es bastante paparulo y hay que ayudarlo a que tome gustito. Pero así como que no tiene tanta intensidad de gusto, lo bueno es que se adecua a un montón, a una paleta enorme. De repente, hay que combinarlo con arándanos, como no. Ah, no, 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 no. Hola. ¿Qué es eso? Espiral de arándanos. Es una masa. Después te voy a explicar cómo logramos esa forma estiralada. Está buenísimo. Y la rellenamos con arándanos, con limón, con canela. Es una delicia total. Y arriba tiene un crumble. Es una receta originalmente rusa. Caramba, rusa. Ellos lo hacen con cerezas. Yo lo he hecho con cerezas, pero como todavía no llegaron las cerezas a la temporada. Es de la bitácora. Es de la bitácora. Como todavía no llegaron las cerezas a la temporada, lo voy a hacer con arándanos. Arandanos. Están en plena estación. Qué barro. Ya nos estamos preparando para el Mundial. Llegamos a Rusia. Preparamos el maldecito. Ahí está. Qué lindo. Y claro, y ahora que se viene el verano por los mosquitos y el espiral y todo eso. ¿Cómo me gustan los espirales? ¿Le gusta ese olor a quincho? Sí, me gusta. Me encanta. ¿Prefieres el espiral o la tabletita esa con olor a baño? No, no, no. El espiral verde, fuertesón. Además, lo puse todo el invierno porque hubo mosquitos durante todo el año. Lo que pasa es que tenés que poner mucho. Ya como que tenés que poner el enchufe, el espiral, el saborizado. Está demasiado. Tenés que armar una fogata. Hay mucho. Antes venía mamá, la pastilla de la mexana, y vio, pum. ¡No! No quedaba nada. No quedaba ni la fe. Salgan una horita, chicos. Salgan una horita. ¿A dónde va a salir? ¿Para otro tipo de bichos? Sí, para bichos humanos. ¿Y la bolsa de plástico con agua esa? ¿Polgada? ¿La mosca? ¿La antimosca? ¿No lo convence? Y en algún momento se soltaban, ¿eh? ¿No lo convence? Nunca me convenció esa, ¿eh? Bueno, escúchame una cosa. El pollito está ahí. Había que redondear, ¿no? En esa cama de mucha cantidad de cebolla y morrones y algo de pancetita. Juan quería decir algo. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Él quiere decir. No, ya está. Dale, tontón. Dale, ánímese, querido. No, ¿vió esos canteros que no quieren que los perritos hagan pipí? Y entonces ponen 344 botellas alrededor. ¡Es horrible, viste! Por cuidar lo lindo y la vegetación termina siendo muy feo. Exactamente. Nada, da una reflexión así filosófica. Pero algo tienen que tener, ¿eh? Los perros en su visión que esas botellas con agua le dan como miedo. Ah, ¿piense que no? Ah, sí, ¿Cachito no se acerca? No, no. ¿Cachito no? No, no. Usted ponen la de whisky, ¿no? No, 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 no. En serio, en serio, ¿eh? Bueno, es más linda eso. Algo tienen que tener los perros en la visión que esa vista de los plásticos con el agua genera como una luz rara. Y no van a hacer... Bueno, no, no, no. Ah, cachito. No, no, está pensado, ¿eh? Está pensado. Algunos perros se medio miope porque van y lo hacen, pero otros no. Estás acostumbrada. Le pusimos sal como corresponde. Sí. Si quieren le ponen pimienta. Qué buen el mar. Si no, no. Y, ¿sabe qué? Le voy a levantar un poquito y el perfume. Con un vinito blanco. Muy bien, cara. Poquita cantidad, medio vasito para perfumar. Y... Y ahora... Ahí está. Vamos, nada. No, no. Fiesta, fiesta. Qué lindo. Qué lindo tema. Bueno, deje que evapore un poco el vino. Sí. Y ahora le vamos a poner un poquito de tomate. Este tomate es una maravilla. El color ya es súper atractivo. Mire lo que es. Maravilla. Impresionante. Espectacular. Riquísimo. Mendocino, ¿verdad? ¿De dónde? De acá. Es Finca Isis. Ah, me guste. Muchísimas gracias a Finca Isis por brindarnos sus productos para cocinar. Encontraros en Facebook como Finca Isis. Altamente recomendable. De acá, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Sacamos el jugo esto, ¿eh? Es un tomate como para, así, a cucharadas. Directamente. Natural, natural, natural. 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 A partir de este momento, ¿qué es? Finaliza. Usted, si quiere, le pone así un reguero de arvejitas que a usted le gusta tanto. Me encanta, cara. Y a partir de este momento, calcule unos 20, 25 minutos de cocción suave. Claro. Bueno. En ese mismo jugo, donde está la enorme cantidad de jugo de la cebolla, donde está el gustito de la panceta, donde está el jugo del vino blanco, donde está el jugo del tomate, donde está todos los jugos. Entonces, ese pollo va a quedar delicioso, perfectamente cocido, nada de súper cocido ni crudo, cocido hasta el hueso justo y con un sabor bien a la portuguesa y a la española. A la española, también. Y a último momento, venga para acá, cuando pasan esos 25 minutos 30, usted agarra esas papitas y ahí hace la conjugación de la península ibérica. Qué bueno. Tarde de portuguesa y cumbia. Qué rico.